Hola, yo soy Polet Nader, soy de Guayaquil, Ecuador y he pasado una experiencia increíble en este curso porque realmente creo que es algo que todo el mundo debería de coger y saber lo que realmente es la verdad de la cultura del servicio. Creo que después de esto lo primero que quiero es tratar de llegar a la mayor cantidad de empresas que puedo para poder transmitir toda esta información y todo este mundo que ayudaría bastante. Realmente invito a todo el mundo a que se tome un tiempito y vea de qué se trata y se anime a coger el curso. Hasta luego.